Ricardo Fuentes nació en San Luis del Carmen en Chalatenango, actualmente ha logrado establecer su propio negocio de jardinería en Maryland en la que ha empleado a otro salvadoreño y a seis guatemaltecos. Al llegar a Estados Unidos a sus 18 años encontró trabajo en el área de limpieza, pero luego fue contratado por Chapel Bailey Landscape Company, compañía experta en jardinería. En 1999 Fuentes comenzó a trabajar en jardinería de forma independiente en siete viviendas y durante cuatro años se preparó con la compra de equipo especializado. Pasados unos años Fuentes fundó Aaron James Landscaping LLC, una empresa que ofrece el servicio actualmente en 47 viviendas. El salvadoreño desea retirarse laboralmente a los 65 años y regresar a su país natal al lado de su esposa y dejando un legado para sus hijos.